En este momento todos los representantes o casi todos los representantes del planeta están reunidos en París hablando sobre el cambio climático y Bolivia no se ha quedado atrás, aquí también ha habido marchas a propósito del cambio climático vamos a ver qué ha sucedido, estate atentito, esta es la nota Bueno, esta marcha es para mostrar la preocupación que tenemos sobre el clima y el cambio climático Es porque esperamos que allá en la cumbre escuchen nuestra voz escuchen lo que realmente la gente quiere y no piensen solo como gobiernos o como autoridades con beneficios propios Pachamama, 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 Pachamama Si no te cuida, no te ama, si no te cuida, no te ama Este movimiento, para mí, es el futuro de mi mundo El movimiento climático, la crisis climática, es la cosa más importante que voy a tener que lidiar con en mi vida y realmente no creo que haya nada más importante que podría estar haciendo Las heridas de la tierra están gritando en la selva, en Japón, así, con todo ese derrame de energía nuclear y todo eso entonces es importante hablar por la tierra que no tiene voz Todo lo que hagamos ahora se va a percutir en el futuro En muchos otros países se están recuperando ecosistemas y es lo que tenemos que hacer ahora Somos hijos de la Pachamama y ¿dónde está el Evo? Cuando confuso sus represas por allá ¿Dónde está el Evo? La hidroeléctrica del Bala se la va a hacer en un sector del Madidi, en el río El Evo está poniendo como prioridad esta represa, además de que va a gastar plata Va a destruir todo un ecosistema que es el Madidi y lo va a convertir en un santano gigante Lo que me preocupa como joven en mi municipio creo que es la construcción del puente Y también lo que me afecta mucho y temo es que se haga la represa del Bala Que creo que ahí se va a hacer una tremenda contaminación en temas ecosistemas Y tengo miedo que desaparezcan varias especies de peces Y creo que también a la larga eso va a afectar al turismo en Rurrenavaque Si alman la represa y luego la represa se rompe, se viene todo ese agua, nos inundamos nosotros Se inunda San Buenaventura, se pierde Rurrenavaque Son cosas que ellos no piensan porque ellos no viven en nuestro pueblo Ellos no saben como nosotros sufrimos en las inundaciones No van a contaminar a nosotros, nuestros padres no van a sufrir, vamos a sufrir nosotros Van a sufrir nuestros niños, vamos a ser padres igual, vamos a tener nietos Y ellos van a sufrir, nosotros igual Y ellos no se ponen a pensar el dolor que van a causar a nuestro pueblo Creo que es un tema de todos, el tema de la naturaleza El tema de involucrarnos mucho más sobre el medio ambiente Para mí la tierra es todo, es como mi madre Donde trato de que todos los días hacer algo por ella, lo más mínimo que sea Todos somos conscientes, todos somos responsables de lo que está pasando en nuestro planeta Y es nuestro deber hacer algo para hacer frente al cambio climático No solamente los gobernantes que seguramente tienen mucho que ver Sino también nosotros desde nuestra cotidianidad, desde el día a día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!